esta es la gran'ta va a ir hacer un Easter egg de Ler Aizenrah ahora viene, oh vamos muchacho dale ew me estas jodiendo el de los lobos, quien la tiene el de la oscuridad no Nooo, nooo... Nooo, este entró el topo seguro Oh, noo... Uhhh, hay que hacer el arco oscuro Usala a cefis igual, boludo, usala a cefis anda arriba y usala Ay nooo... Añación interrumpida Y bueno, el Viter es anacón chaleadora ¡No! ¡Eh! ¡Ay, ay, ay! ¡No puede ser, boludo! ¡No puede ser, boludo, eso! ¿Por qué los cuatro arcos? Acá tengo, eh. Bueno, vamos, vamos, vamos. Sin feis, sin feis, boludo, sin feis, sin feis. ¿Quién murió? Me agarró un parra. ¡Hay un parcer! ¡Hay un parcer! ¡No! ¡Hay un parcer! ¡Chao! No, no se muera, no se muera, no se muera. Te quiero mucho, boludo. No, 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 no te arriesgues, boludo. ¡No! ¡No, no, no te arriesgues, boludo! ¡Pasa la ronda nomás! ¡No, no te arriesgues! ¡Que no te arriesgues, boludo! ¡Alan, te di! ¡No, boludo! ¡Listo, te reí y ahora no voy a mi carajo! ¡Napone bola! ¡No, no! ¡Mite, yo sabía! ¡Pilo, no, Dani! No te rías, no te rías. ¡Alan! ¡Uno, dos, tres! Me parece que le... ¿Sabes qué? Me parece que le reí. ¡Eh, yo estoy muerta acá, boludo! ¡Yo estoy muerta acá, papá! ¿Qué pasa, no? Bien, 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 bien. Me parece que lo decente. Y dale, hermano, a ver si aparece el cósmico. ¡No! ¡Evo, no! ¡Alan! ¡Refusible feliz! ¡No! ¡No puede ser! ¡No, no puede ser, no! Che, Alan... Eh... La tercera no fue la vencida. Primera tampoco, la segunda. ¿Se puede saber cuál es la cuarta? ¿La cuarta? ¿La cuarta? ¿Entendrás? La palabra mía me dice... Me dice... Tengo que ser cuatro. ¡Hola, hola, hola! Hola, 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 hola. Todavía no sé... Cómo lograron convencerme... De... De hacer el misterio, ¿verdad? I'm your dream, make you real. I'm your eyes when you must steal. I'm your pain when you can't feel. That's my trouble. I'm your dream, mind the strain. I'm your eyes while you're away. I'm your pain while you remain. I'm your pain while you remain. I'm your... That's my trouble. No, no, no. Y... La verdad es que... Me asusté a la vez a basar bastante FLY. La verdad es que... Era... Hacerlo... En... Solo. Que hayan disfrutado... El último fail. ¡Eso es todo amigos! Es solo yo lo pegui... Traje... No puedes... ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video